El primer trimestre abarca del cero al tercer mes. En el primer mes encontramos varias características que el niño puede llevar a cabo, como sostener la cabeza por un poco tiempo, una hipertonía de los músculos flexores, que hablamos de la cadena anterior del cuerpo, sigue una luz con una mirada hasta los 90 grados aproximadamente, se asusta muy fácil con los ruidos, reacciona a los sonidos fuertes, se tranquiliza con la voz de la mamá, deja de llorar al momento de escogerlo o de cargarlo. Para el segundo mes, levanta la cabeza y los hombros en decúbito prono, sigue objetos de colores vivos, verticales y horizontales hasta unos 180 grados, cesa momentáneamente su actividad cuando oye un ruido, emite varias vocalizaciones como la E, la A o la O, y sonría a los rostros familiares como la del madre, padre y hermanos. Terminando el primer trimestre, encontramos que en ese tercer mes, el niño levanta la cabeza y se apoya sobre ambos antebrazos, estando en decúbito prono. Se va a mirar las manos, va a jugar con ellas, va a mover la cabeza y mueve los ojos para seguir el objeto que más le llama la atención. Sonríe a rostros conocidos y responde con sonrisas a otra sonrisa. Sostiene el sonajero, lo agita con movimientos involuntarios, busca un sonido con la mirada, empieza a utilizar las consonantes de la K, la G y la R, y tiempo después va a utilizar la P y la V. Balbucea con vocalización prolongada. Todo trimestre tiene signos de alarma. Para este primer, encontramos que una de las alarmas es si el niño no mantiene la cabeza, si no succiona o deglute bien los alimentos, si no fija la mirada hacia un objeto, si no manotea ni patalea abundantemente y armónicamente. Si es excesivamente blando, lo conocemos como hipotónico, o si es muy rígido, hablamos de que está hipertónico. Y si a los tres meses no sonríe ante rostros de las personas, hay que tener mucho cuidado. Para hablar del segundo trimestre, abarcamos los meses 4, 5 y 6. En estos vamos a encontrar que el niño debe de realizar en decúbito prono, apoyarse en manos y mantener los codos en extensión. Debe intentar girar de boca abajo a boca arriba. Se mantiene sentado con apoyo, puede ser de una silla o de una almohada. Distingue caras conocidas. Sostiene verticalmente, soporta parte de su peso, da gritos de alegría para llamar la atención y hace gárgaras. También se ríe. Vocaliza al manipular sus juguetes. Sigue con la mirada a un objeto que se le cae al suelo. Utiliza muchísimo las letras U, después la L, enseguida la T, D, N. Vuelve la cabeza hacia el sonido y a la persona que se le llama. A los cinco meses, si se le pone un objeto, lo explora, lo ve, lo trabaja. Y a los seis meses, va hacia su objeto, lo lanza y lo coge con una mano. Agarra objetos con toda la palma, pulgar extendido y se lo pasa de una mano a otra. Se agarra los pies con las manos y va descubriendo su propio cuerpo. Golpea o fruta la mesa con una cuchara u otro objeto. Empieza a imitar los sonidos, vocaliza imitando a un adulto. Como signos de alarma, ¿a qué podemos llegar a encontrar? Uno, si no le interesan las personas y los objetos del entorno. Dos, si no vuelve la cabeza hacia el lado donde se le llama o hacia el sonajero. Tres, si a los seis meses no agarra los objetos. O cuatro, si no utiliza alguna de sus manos. Entramos al último trimestre. Estos corresponden al mes 7, 8 y 9. En estos encontramos que el niño se sostiene de pie agarrándose a las barandas de la cuna. Se mantiene sentado pero ya sin apoyo. Se contempla en el espejo. Juega a tirar juguetes al suelo o a golpear dos objetos juntos. Voltea sobre sí mismo en el suelo e inicio del gateo. Agarra una pastilla mediante el uso de la pinza fina. Reacciona ante palabras conocidas. Comprende también la prohibición. Señala objetos con el índice. Ya dice papá y dice mamá. También palmotea diciendo adiós con la mano. Llora a dejarlo con extraños. Hace sonar una campanilla. Puede llegar a beber directamente de un vaso. A los siete meses debe mantener los dos objetos. Uno en cada mano y se lo debe dar un objeto. A los ocho meses tiene un objeto en cada mano. Y si se le da uno tercero es capaz de soltar uno de ellos y agarrar el nuevo. Y a los nueve meses va a intentar coger un objeto escondido y es capaz de coger dos o varios objetos y llevarlos hacia la línea media. Entonces, ¿cuáles serán sus signos de alarma para este último trimestre de vida? Vamos a encontrar que si el niño no relaciona con el medio ambiente, si no se mantiene sentado sin apoyo durante por lo menos un minuto, si no es capaz de dar la vuelta completa en la cama, si no se interesa por tocar las cosas, objetos o juguetes, si no habla o albucea y si su balbuceo no es abundante. Muy bien, para el primer año de vida, vamos de los diez meses hasta los doce. Aquí este niño debe de caminar cogiéndose de la mano, sostiene un lápiz con intención, tira del mantel para agarrar los juguetes, debe responder a su nombre aún, aunque se le diga en voz baja. Dice tres palabras de dos sílabas con significado. A los diez meses, mete un cubo dentro de una taza con demostración y a los doce meses, mete los cubos dentro de la taza pero ya sin demostración, con autonomía. Realiza pinza término terminal. Se le facilita agarrar migas de pan. Reconoce cuando le nombran al papá y a la mamá y los busca. Coloca bien la pieza circular en su agujero después de una demostración. Estando de pie, se agacha para agarrar un juguete. Hace garabatos débiles después de una demostración. Tiene un juego organizado, interactivo, interpreta mensajes y se acompaña con gestos. Signos de alarma en el primer año de vida encontramos. Si este niño no explora con los juguetes, si no es capaz de mantenerse de pie en un mueble, si no es capaz de agarrar un objeto entre el pulgar y el índice, lo hace directamente con toda la mano. No utiliza por igual ambas manos. Si no se comunica con el adulto o es indiferente a mostrar señales de extrañeza ante la persona desconocida. En sus balbuceos no comienza a emitir algunos sonidos similares a los de la lengua materna. En la siguiente imagen vamos a ver que de acuerdo a las líneas se ven marcadas al lado izquierdo dependiendo de los meses y al lado derecho dependiendo de lo que debe de estar realizando el niño. Esta es una fácil evaluación que podemos llevar a cabo con nuestro infante. El desarrollo del sistema nervioso también sigue un curso céfalo-caudal. Esto lo hemos representado en el esquema que ustedes están viendo actualmente, en forma de planos descendentes comprendidos por cada mes de vida del niño. El plano superior pasa por los hemisferios cerebrales a los cero meses, denotando que el recién nacido es un ser reflejo eminentemente subcortical. Al mes pasa el plano por los ojos, señalando que ya es capaz de fijar la vista por corto tiempo ante una luz o un objeto brillante que se mueve en el campo visual. A los dos meses pasa por la boca y a esta edad el niño comienza a sonreír y a vocalizar e iniciar el gorjeo. A los tres meses la línea pasa por la base del cuello. En estos momentos logra el control del cuello y cuando tiramos de ambos brazos la cabeza no cae hacia atrás. También puede girar la cabeza y el cuello a 180 grados para mantener un objeto dentro de su campo visual. A los cuatro meses pasa por la mano, se hace colocando en el puño cerrado a nivel de la línea media, por lo que ella puede agarrar objetos y llevarlos a la línea media y a la boca. Hay que tener cuidado con la aspiración de aquellos cuervos extraños y muy pequeños. A los cinco meses la línea sigue descendiendo y pasa ahora por la cintura pélvica, lo cual indica que puede girar sobre su abdomen, primero de supina prono y luego viceversa. Es capaz de separar el tórax del plano de la cama. Hay que tener cuidado con las caídas. A los seis meses el plano pasa por las articulaciones coxofemorales. Ya a esta edad se mantiene sentada y se apoya hacia adelante sobre sus brazos. A los siete meses el plano desciende a la otra mano en su base y aparece la prensión palmo-pulgar. Además inclina todo el cuerpo para alcanzar un objeto y transferirlo a la otra mano. A los ocho meses la línea pasa por la unión del pulgar y del índice y comienza a aparecer la pinza digital. Puede apoyar la mano en su borde cubital. Aquí hay que tener cuidado con la aspiración de cuerpos pequeños y extraños. A los nueve meses pasa por la mitad del muslo, lo que indica que su fuerza muscular en muslos y cintura pélvica lo capacita para estar sentado solo. A los diez meses el niño es capaz de gatear y la línea pasa por las rodillas. A los once la línea debe pasar por la parte posterior de ambos pies, lo que indica que el niño puede pararse sujeto a los doce meses, dar pasitos de apoyo y entre los doce y catorce meses es capaz de caminar sin apoyo. En esta tabla vamos a encontrar edades aproximadas cuando el 50% y el 90% de los niños pueden realizar cada habilidad de acuerdo al manual de entrenamiento de Denver. Tenemos habilidades como la de rodar, asir una zunaja, sentarse sin apoyo, mantenerse de pie con ayuda, asir con pulgar e índice, mantenerse de pie en uno solo, caminar bien, construir una torre con dos cubos, subir escalones, saltar en el mismo lugar y copiar un círculo. A continuación hablaremos de las alteraciones en el desarrollo psicomotor. Como factores de riesgo encontramos que el desarrollo del ser humano tiene influencia directa del medio ambiente y del grado de bienestar en el que vive, de tal forma que para definir el plan de estimulación temprana a seguir, es indispensable que durante la primera consulta que se otorga al niño se identifique la presencia de factores de riesgo para el desarrollo. Los factores de riesgo están agrupados en tres categorías, aspectos socioeconómicos, riesgo perinatal y crecimiento y desarrollo. Dentro de los factores socioeconómicos encontramos que van a estar partiendo de aquel medio ambiente en el que nace y crece un niño, fomenta o obstaculiza de forma directa el desarrollo. Se consideran cinco factores en esta categoría. Primera, características de la vivienda. Segunda, tipo de familia. Tercera, ingresos familiares. Cuarta, escolaridad de la madre. Y quinta, orfandad o estado de abandono social. Dentro de los indicadores de riesgo para el desarrollo socioeconómico, en las características de vivienda encontramos que va a haber una ausencia de agua potable o material perecedero en pisos, techos o paredes. El tipo de familia. Es una familia que puede llegar a ser disfuncional, presencia de enfermedades, adicciones o violencia, ausencia de familia en situación de orfandad de calle o por abandono por migración. De los ingresos, el equivalente a menos de dos dólares americanos diarios por familia. En la escolaridad de la madre, menos de tres años de escolaridad, incluido el analfabetismo. Y en la orfandad o situación de abandono social, encontramos ausencia física o psicológica por parte de los padres. En el riesgo perinatal, se incluyen factores maternos del parto y posteriores al parto que influyen directamente en la sobrevivencia del niño, así como características del propio menor que altera su capacidad de respuesta a los estímulos del medio ambiente. En este grupo se consideran un total de siete factores de riesgo, tres de ellos son maternos, como la enfermedad materna, complicaciones en el embarazo y complicaciones en el parto. Y cuatro factores evaluados al nacimiento, la prematurez, peso al nacer, test de APGAR y atención del parto por personal no calificado. En indicadores de riesgo para el desarrollo perinatal, en enfermedad materna hacemos mención a la enfermedad infecciosa o crónico-degenerativa de la madre durante el embarazo, complicaciones del embarazo, eventos patológicos durante el mismo, complicación del parto, hacemos mención del parto distósico, prematurez, nacimiento antes de las 36 semanas de gestación, peso al nacer, menor a 2.500 gramos, test de APGAR, menor a 6. Atención al parto por personal no calificado, es algo bien importante a tener en cuenta, grandes riesgos que puedes llegar a tener. Tenemos que hacer diferencia de lo que es un parto eutóxico y un distósico. El eutóxico es aquel parto normal, no se identifican alteraciones y que se inicia y concluye de forma espontánea. El feto se encuentra en posición fetal cefálica y flexionada y su salida es por parte vaginal. Mientras que el parto distósico requiere intervención médica, normalmente maniobras o intervenciones quirúrgicas para su correcta finalización. Se entiende la distósia como cualquier dificultad de origen fetal o materno en el progreso normal del parto. Se produce un retraso, estorbo o limitación en alguna de estas secuencias, lo que provoca que se prolongue en exceso y que se requiera la intervención médica para evitar riesgos en la salud de la mamá y del bebé. En el crecimiento, se consideran tres indicadores antropométricos. Dos que permiten evaluar el estado nutricional como peso, talla, peso, edad y uno que permite evaluar las alteraciones del desarrollo cerebral, que sería el perímetro cefálico. Los indicadores de riesgo para el crecimiento, con base a las tablas de la norma oficial mexicana NOM 031 de 1999 para la atención a la salud del niño. La relación peso-edad, menos de una desviación de estándar. Relación peso-talla, menos de una desviación de estándar. El perímetro cefálico, cualquier desviación hacia arriba o hacia abajo con base a las cifras referidas en la norma oficial mexicana. Para evaluar el desarrollo psicomotor, encontramos a GESEL, creada en 1940. Divide la evaluación en cuatro grandes áreas. Área motora, cognitiva, del lenguaje y social. Y también se evalúa el retraso psicomotor del infante, que nos puede determinar si es un trastorno mixto o global, que se divide de igual manera en cuatro estaciones. Mental, comunicativa, motora y social. Por último, coloque una relación para poder identificar a qué área de desarrollo corresponden los siguientes ítems. Si hablamos de alcanzar un objeto colocado de 15 a 22 centímetros delante de él, hablamos de que es un área motora. Se quita de la cara un trapo que le tapan los ojos. Hablamos de que es un área cognitiva. Repite sonidos que hacen otras personas, otros niños. Hablamos de que es un área de lenguaje. Y si observa a una persona que se mueve directamente en su campo visual, hablamos de que es un área a nivel social.